Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados Ahora mismo le estoy poniendo el agüita con vinagre Para que se bañen, ayer comieron brócoli los pajaritos Por cierto Ya le he puesto el pulmonzar Este producto Que pondré al final del video, como se utiliza, aquí arriba Se ven los pajaritos sarnos, ahí se están bañando He retirado ya unos 10 machos de aquí, que no me gusta el cante Se escucha todavía, están repasando Y como siempre digo, tener el aviario limpio Hoy no voy a explicar nada, esto es lo que estoy haciendo por ahora para el canto Haciendo los descartes Y quitando lo que no me gusta Hoy lo que voy a hacer es hacer un sorteo Bueno, llevamos ya juntos en el canal casi 3 años Me faltan muy poquitos para los 3 millones de visualizaciones Que es mucho, bastante Para mí, vaya, no creía que iba a tener tanta repercusión Ante todo, deciros que es mil millones de gracias a todos los que veis mis videos Muchas gracias Decidme vuestras opiniones, vuestras ideas Y os la agradezco Ante todo, siempre deciros que es muchas gracias Si ustedes no me hacéis hacer los nuevos videos, las dudas que tengáis Yo hice este canal para que... Porque en el mundo de la ganadicultura los suscritos que no se saben Casi nunca se transmiten a otros Porque dicen los dedos para mí y no los difundo Yo por esto intento poner... De esto también... Intento difundir todas las ideas que yo sé Y que me han enseñado desde mi abuelo También mi amigo... Eh... Mi amigo hija lo que me ha enseñado mucho y bastante Mi padre... Francisco también me ha ayudado O sea, hay muchas personas Y muchas más que... Pudiera estar todo el video diciéndoselo Hoy que voy a... Este sorteo Ante todo deciros que... Muchas gracias Y os lo vuelvo a decir Muchas gracias a todos los que ven en mi canal ¿Qué voy a hacer este sorteo? Este va a ser uno de los sorteos más grandes de Canaricultura Creo que nadie lo ha hecho Voy a sortear unos 200 euros 200 euros Voy a sortear... Prácticamente Y ahora os diré cómo... Cómo se va a hacer el sorteo Ante todo os pediría... Que yo sé que... Casi nadie lo hace Que veáis la publicidad ¿Por qué? Porque... Porque la publicidad le recaudo un poco de dinero Con ese poco de dinero Lo que hago es sortear En... Si veis... Me veis a mi... Si veis mi canal normalmente Y sale publicidad Intentad verla Aunque sea 30 segundos o un minuto ¿Por qué? Me da ese dinero Pero ese dinero... Es para soltarlo para ustedes Para que tengáis vuestros... Vuestros... Vuestros sorteos De jaula, canarios... De todo... No me importa... Si yo todo el dinero que yo gasto aquí... Es para ustedes... Siempre... Yo lo hago porque me gusta... No lo hago con un afán de... De lucro... Lo hago porque me gusta... Por eso... Esto me va a costar más el dinero a mí... Que lo que yo he recaudado... Por eso os lo digo... ¿Qué voy a sortear? Voy a sortear... Quiero sortear un módulo completo... Completamente nuevo... De... Aulas de metros... Con carro incluido... Con metros... Uff... Que bonito... Este... 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 Tenéis que coger... Compartir... Primero suscribiros... Claro... Claro... Lo básico de suscribiros... Suscribirse... Por... Suscribiros... Compartir el vídeo... Que yo lo veo... Compartir el vídeo... Y darle a me gusta... Estas son las tres cosas que pido para... Que yo logro en todo mi estadística... Si no... Si no... Si no estáis suscritos... Si no habéis compartido el vídeo... Y si no le dais a me gusta... Estais descalificados... Estais descalificados... Eh... Otra cosa... Tenéis que poner... Tenéis que poner... Debajo... Vuestro nombre... De donde estoy... Para ver de donde estoy... Y de... Un correo electrónico... Para ver... Para contactar con ustedes... Otra cosa... Que no he dicho... Para que veáis... Que yo doy mi palabra... Lo veis... Pago... Para Martín... Tánchez... Aquí en la coca... Que va a México... El otro... El otro hombre... Estaba contestando... Durante dos meses... Con él... Y no me dieron... Un correo de pa y pa... Pero para que veáis... Que yo he pagado... 16,50... Lo que dije... Lo que dije... Estais... Pues bueno... Otra... De la parte... Tenéis que poner... Debajo... De los comentarios... Aquí debajo... Justamente... Si queréis... Que sortéis... Ponéis... Jaula de metro... Jaula metro... Y... Lo que te he dicho... Vuestro nombre... De donde estoy... Y correo... Si queréis... Que sortéis... Una jaula de metro... Dos jaulas... Dos módulos completos... De 60... Que me vale igual... Que esto... Vale igual... Incluso más... Dos 130... Ponéis... Eh... Módulo 60... Vuestro nombre... Correo electrónico... Y de donde sois... O si queréis... El dinero... Directamente... Ponéis... Dinero... Que lo pondré... A 50 euros... 25... Ya lo veré yo... Según... Los comentarios... Dinero... Eh... Vuestro nombre... De donde sois... Y correo electrónico... Y ya no será esto... A ver el sorteo... Lo haré... No sé si a los 10.000 o 12.000 suscriptores... Porque acabamos de pasar a los 6.000 suscriptores... Mucho más... 6.500... 6.300 suscriptores... No... 6.000... 6.000 acabo de pasar... Creo que he visto la última vez... Y... Sobre todo... Ponerlo... Eh... Os vuelvo a decir... Que muchas gracias por seguir mi canal... Y si tenéis alguna duda... Algún truco que mostrarme de esto... Otra cosa... Si automáticamente... Ponéis vuestro nombre dos veces... Dos veces... Esté descalificado del concurso... Porque yo miro todos los comentarios... Todos... Había un problema anteriormente con el YouTube... Que no me salía los comentarios... Por eso no podíamos contestar... Eh... Porque no puedo ver todos los vídeos y todos los comentarios... Sería... Una locura... Y... Y ya está... Y ya llevamos tres años... Ve como nos quedan estos concursos... Así que... Ya mismo seré padre... Esto es otra... Que... Casi seguro me iré... Subiré esto... Y espero que os guste... Dadle a like... Los tres requisitos... Vuelvo a repetir... Eh... Vuestro nombre... Compartid... Y like... Y poned lo que queréis que sortéis delante... Eh... Si queréis... Módulo de 60... Módulo de metro... O... Que sortéis... Dos módulos de 70... Un módulo de metro... O el dinero... Que lo... Repartiréis... Veinticinco euros... O doscientos... O cuatro de cincuenta... Ya veremos... Poned dinero... Vuestro nombre... Y ponedlo todo... Así que... Muchas gracias a todos... Hasta otra amigos de los canales... Hasta otra amigos de los sembrados... Hasta luego...